Tras las altas temperaturas registradas en los pasados días y la sequía que se ha reportado en pueblos del sur y oeste, varias áreas han reportado incendios forestales. Uno de los municipios afectados es Lajas. Por esa razón es que se construye el canal de riego, que por lo menos, por lo menos, yo tengo el riego que le da el sustento a toda la siembra del valle. Pero los fuegos no han habido mucho, pero sí podemos decirle que estos fuegos han ya quemado cuerdajes, 20, 25 cuerdas. Ante esto, el comandante del Cuerpo de Bomberos en el Área Oeste estimó que semanalmente se registran incendios debido a la combustión. También informó que la falta de precipitación en la zona no ayuda a la mitigación de los fuegos forestales. Están bien pendientes porque tenemos áreas de reservas naturales allí que se nos pueden ver afectadas y tanto la fauna como la flora se nos afectan, ya que allí tenemos, en la reserva natural, tenemos una cantidad de árboles en Cabo Rojo, precisamente en el área de Boquerón. Tenemos una cantidad de árboles que se están desarrollando, que son árboles que están en peligro de extinción, se están desarrollando allí y hay que tener mucha precaución que esa área no se nos afecte. El alcalde de Laja se mostró aliviado al recordar que afortunadamente no se han perdido vidas ni cosechas. Al público, que los que fuman, por favor, no tiren la colilla, que no tiren las botellas, porque esa situación del sol con el vidrio puede causar el fuego. O sea, estamos que con cualquier cosita se nos pueden quemar grandes cuerdas de terreno, sobre todo las agrícolas. Para Noticias, Bule 12, Luis Pérez, Frankie González y Samira Mendoza.